Hasta acá, hasta acá. No, no, hasta acá. Dos preguntas, dos preguntas. No, hasta acá. Maru, déjame que pase. Tranquilos. Mire, si nos hace favor hasta por acá. Mire, aquí por la tele. Más, 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 diputado, por favor. Para que salga o por la tele. Sí, por las cámaras. Sí, por las cámaras. Sí, diputado, su opinión respecto a la situación de que Obama pide más dinero para atargar a los grandes, para hacer el mundo más grande entre México y México. Es evidente que tenemos un gran problema de migración. Un problema de migración que se está incrementando dadas las limitaciones que nuestro país padece y así dada la política económica de este gobierno que en lugar de crear empleos empuja a nuestros compañeros y ciudadanos mexicanos a emigrar al otro lado de la frontera. Evidentemente, pues tenemos que tener una política de relaciones exteriores mucho más, yo diría, activa para efectos de estar negociando pues todo este tema de las... que no hace tanto tiempo que lo... que no se lo va a resolver y que... que no se lo va a resolver y que... para ver qué sucede es un asunto que depende no de nosotros sino de la política norteamericana, por eso yo creo que nuestra política exterior debía de ser mucho más ofensiva. ¿Ya ha fallado la clase política de migraciones? Yo creo que lo que ha fallado es la política económica. Mientras este país, y lo he reiterado muchas veces, no tenga la capacidad de crear empleos, vamos a estar empujando a la migración. Eso es un hecho inevitable. Entre tanto, esta política económica no genere los empleos que requiere el país y no tengamos la educación suficiente a los ciudadanos mexicanos para entrenarlos y capacitarlos para empleos bien remunerados y dignos, la migración va a continuar. Diputado, pero ya ve que Carstens pues anuncia como muy platillo este crecimiento de 4% de nuestra economía. Pues sí, ojalá tengamos ese crecimiento entre comillas de 4%, porque va a ser un crecimiento de 4% que nos va a dejar con un menos 3% dado que el año pasado decrecimos 7%. Así que qué bueno que retomemos esa senda, pero no olvidemos que acabamos de pasar un año donde decrecimos 7%. Es decir, perdimos nuevamente el año pasado más de 500 mil empleos y ahora para ajustarnos siquiera al año pasado tendríamos que crear los 500 mil que perdimos ahí, más los nuevos de este año. Así que no es como para echar las campanas a vuelo. Relaciones exteriores. Gracias, gracias, gracias. Gracias, muchas gracias. Oye, perfecto. Al rato tenemos tamales y toques ahogados. Gracias. Gracias. Gracias.